y en el día de hoy nos vamos con el desahogo farandulero en este programa el mismo golpe viejo ñongo siento como algo en la farándula la farándula está caliente tú sabes que en estos días hay mucho enfrentamiento en temas faranduleros si tú sabes que el pachata como más tranquilo tú sabes que el pachata viene los sábados a hacer su lío y arranca y arranca y deja el grancho prendido pero veo muchas opiniones varias pintas yo que estoy dentro en la intríngulis me mantengo al margen como lo normal yo trato de no opinar hay una canción nueva del poeta callejero también que ha traído discordia y unas alusiones el hombre dijo que una gente que tú sí que tú no que te está cogido que esta no que fulano que sí gente que sacan de edificios gente que entra en otro edificio que saca que sacan un programa que entra otro programa porque la plataforma que el que que el que está en esta plataforma no puede tener exacto la plataforma amarilla la verde la roja la azul la mamá y en mi canal el que está en la plataforma de no puede estar en mi canal esto está caliente está caliente gente abusadora usted es un abusador que me maltrataron y me mintieron qué es esto dios mío dios mío esta farándula está caliente este programa no tiene color si tiene bueno este edificio no lo han identificado no todavía no lo han identificado no 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 tiene el edificio que rcc media el edificio mamey le dice no aquí me dicen producción el edificio mamey que le dice el mamey el mamey ah no sabía yo lo sé desahogo farandulero 8095 40165 llámanos ahora mismo y desahógate con la farándula dominicana también internacional lo puede hacer claro claro déjame y déle para allá para que usted se desahogue este es su momento espectacular para usted llamar y decir que le molesta y que no le molesta 8095 40165 Buena Buenas tardes Buenas para Eduardo Santos Adelante hermano Dale duro ¿Qué quiere decirle Eduardo Santos? Él está en sintonía Te está escuchando Ese muchacho es muy bueno por estar en este programa de la mañana con todos esos resentidos sociales que hay ahí Ay No, no le digas así Ese muchacho no está a ese nivel, sáquelo de ahí por favor Es verdad, es verdad ¿Pero a quién tú te refieres? A Eduardo A Eduardo O sea, él no está para estar en, ¿cómo se llama el programa? En el ritmo de la mañana Con Alberto Vargas, Peter, Peter Esa plebería de la mañana ¿Cómo se llama la muchacha? Es que cante ese programa, eh Sí, déjanla, dejan caer Y ahí está la sobrina de Jochi ahora Es los santos que van para allá Nice, man Yo no entiendo esto Ay, ay, ay Buena Que no pase nadie Hermano, saludos Eduardo Adelante ¿Cómo estamos hermanito? Hermano, un abrazo fuerte Cuéntamelo todo Desahogo Mira, yo quiero promocionarme Yo hago grabaciones de anuncio Edición de video Y diseño gráfico profesional Me pueden contactar al 829 727-8635 No, pero Atención, Noemí Cóbrale esa cuña Espérate, no hermano Pero de un ejemplo Con el programa del mismo golpe Invéntese algo ahí en el aire Para que la gente vea que lo que es Ya dimos el anuncio brazo Claro A partir de las 5 de la tarde El mismo golpe Con Jochi Santos Exactamente Usted es del sur, ¿verdad? Del sur Guau Del sur profundo Buena Tu desahogo, hermano ¿Cómo estás? Es un maravilloso equipo Muy bien, hermano El tapón Nos hace reír todos los días Sí, hombre ¿Dónde estás en el tapón? Nosotros, no Yo voy tranquilo Por la pista aquí en Santiago Santiago es Santiago La ciudad corazón Está lloviendo en Santiago No, he echado todo el día Pacífico Un genérico No hay sol No hay quesito Qué bueno, qué bueno Guau Cuénteme, hermano Si de esa hora Yo no tengo nada que decir Pues la razón es que Yo no sigo Las perversidades Las idiotetes Y yo lo admiro A todos ustedes A todo ese tipo de trabajo Que Jochi tiene ahí Muchas gracias Por la razón De que ustedes No suenan en nada A ustedes nada más Se le escucha Aquí En la emisora Haciendo reír Haciendo contenido Que vale la pena Llevando a su programa Personas Que edifican La mente de los demás Ahí La que es un poquito Más loquita Es el Amore Pero el Amore Tiene su Es la loquita buena Una loca mía Ella tiene su casa Muy bien amueblada Porque yo sé Que ella hace un papel Doble Caja Yo empecé a seguirlo Desde que Pese a escucharlo a ustedes Porque El tipo Tiene una biblioteca musical Es cierto Sí, sí, sí Ustedes son dignos De admirar Gracias Gracias, hermano Gracias, mi querido Gracias por esa Esa ponderación Es positiva Para este programa Siempre bueno Saludar a Doble Caja También parte No, Doble J Ah, Doble Buenas Te desahogo Buenas Yo llamé para corroborar Lo que dijo el oyente Que acaba de llamar Siempre los escucho Tengo años escuchándolos He superado muchas cosas En esa hora del tapón Escuchándolo a ustedes Ay, muchas gracias De verdad que sí Muchas gracias Por esas palabras tan bonitas Del público Gracias Se les agradece Unas ponderaciones Tan favorables Para nosotros Muchísimas gracias Sí, hombre Vámonos para allá Vámonos para el picante Por favor Vámonos para el picante Buenas Buenas Adelante, hermano Buenas tardes Eduardo Ya Esa es para el elenco Menos para Mario Oval Adelante Para todo el elenco Del mismo golpe Menos para el maestro Amaury Jaibar Adelante Es carita limpia Sí, carita limpia Yo lo conozco Usted tiene 30 años Con el señor de Amaury ¿Verdad? Sí Él es así Vamos a hacerlo así Como él Porque él es así No lo vamos a cambiar Sí, ya con Amaury No hay nada que hacer Sí, no, ya Ese viejo está fundeadeto Yo lo quiero así Yo le he querido Quitar el vino Le he querido quitar el vino Para meterlo a beber romo Pero él dice que no No, no, no Que él no va a beber vino Ya yo lo quiero así Que se joda Cada vez que yo voy a Maury Yo le doy un abrazo largo Por si acaso Porque imagínate Uno nunca sabe Uno no sabe Si ser el último Tú le abrazo largo De 30 segundos Para que él lo sienta Que uno lo quiere Por lo menos Buenas Buenas tardes Hola Buenas tardes Aleluya Dios mío Amén Oye mi queja Adelante, desahogo Desahogo Papá, papá Contesta 5 llamadas Y tumba 15 Así no es Porque ese programa De nosotros Buenas tardes Gracias Atención, Jochizanto Que no tumbe la llamada Ingrato Malagradecido El tumba gobierno Le vamos a decir Buenas Tu desahogo Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes Que tengan todos Viejo Ñongo Saludos maestro Eduardo Adelante hermano El turco El turco mi hermano El turco Turco tú eres de nosotros Ustedes solos ahí Cualquiera coge para allá Hay de para acá Que hay mucha silla Mira Eduardo Mi desahogo Primero yo quiero decirle Al primer oyente Que llamó Hermano Si a usted le molesta Que Eduardo Usted es donde esté No lo vea ya Porque ese programa Está excelente Lo que pasa es que En este país Lamentablemente La gente como Alberto Vargas Incomoda Porque es un tipo realista Pero ese programa Es excelente Eduardo Usted está bien ahí Muchas gracias Muchas gracias hermano Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias por su atención Gracias Tulco Buena Buena Eduardo Adelante hermano Desahogo Farandulero Eduardo Yo pasando por aquí Por un edificio Veo una 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 cosa Media rara Extraña Que todo el mundo Lleva una cámara Y ustedes son una cosa Diferente O sea Nosotros estamos bien contentos Con el trabajo Que ustedes hacen Porque nosotros Inclusivamente Hasta nos nutrimos O sea Nosotros nos educamos A través de ustedes Y nos felicitamos siempre Porque ustedes son Otra clase de comunicación Es cierto Muchas gracias Gracias por su ponderación Y su bueno deseo Los positivos Del mismo golpe Buena 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 Adelante hermano Desahogo Desahogo Farandulero La muerte ahí Todavía no ha llegado No ha llegado Yo no sé si fue que yo llegué Tarde el martes O fue que no llegué O que fue Pero yo no vi Marte loco No vi Tú estabas esperando Los martes locos Él estaba pendiente Tenía hambre Para este martes Para este martes Vamos a tirar el pollo Por la ventana Siempre bueno Siempre bueno Desahogo Farandulero En este programa El mismo golpe Buena Buena Oye Lo más positivo Lo más positivo Que tiene el mañanero El mañanero no El mismo golpe Ajá Lo más positivo El amor El amor Es así de buena El amor Es si hombre Siempre buena El amor Siempre bien El amor Es muy buena Va a ver juego Hoy Yo creo que por lluvia Cuando viene a ver Si se puede Ahorita Luis No aclara Sí Luis viene Buena Consígueme el cargador Venga yo le he llamado Eduardo Me desahogo Eduardo Adelante Por mami Tía Si yo le dedico Dos horas y media A ustedes En la sala Y ustedes no me cuentan Todo lo que me tienen Que encontrar Dos horas y media Cuando yo estoy viendo La película Y estoy pasando El momento más bacano No me interrumpan Especial 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 que tuvo El flaco Mark Anthony Con la India Que tenían Que tenían Más de 29 años Alrededor Que no se No se unían Para cantar El tema Vivir lo nuestro Lo nuestro Parará Eso quedó Formidable Esa presentación Se me hizo un afro Los brazos Guau Que nivel Guau Desahogo Farandulero Buena Guau Se están cayendo Las llamadas Recuerden que está Lluviendo un poco El satélite También puede tener Un pequeño problema Pero siga llamando Que usted se va a conectar Con los Buenas Buenas Farandula Adelante Mi desahogo Va para Luizni Corporal Ay ¿Qué le va a decir a Luizni? Tú eres bueno No te metas Con las mujeres De tu programa No le falte Que son damas Claro Siempre bueno Por favor Luizni no lo da Ni que tú eres de los buenos Ahí está Para Luizni Dios mío Guau Buena Buena Adelante Carita Carita limpia Diga usted A los 8 de mediodía Cuando ya me han invitado Si le van a dar 15 minutos Que le den 15 minutos No le den todo al mismo tiempo Ya entendí ¿Tú entendiste? Sí claro No, no, no Yo entendí Tenemos a Eduardito aquí Ya está prevenido Enfócame ahí Mírenlo ahí sentado Mírenlo ahí sentado Tenemos a Eduardito aquí Que le vamos a hacer una entrevista Faltan 15 minutos Para que se termine el programa Pero tenemos a Eduardito aquí Y entonces el señor Lo tenemos aquí Eduardo Santos El hijo de Jochi Santos En unos minutos Tenemos aquí a Eduardito Claro que sí Vamos con él Después de la pausa Y la tele realidad Y cuando quedan 5 minutos Edurdito ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien Bueno, eso fue el programa El día de hoy Gracias Edurdito Por venir por aquí Muchas gracias No relajes Por mi madre Te queremos y va Dátelo para que goces Te queremos y va Esa es la tele realidad Esa es la tele realidad Vamos, ye Buena Adelante, adelante Adelante, comandante ¿Qué dice Hilton? El Ñongo es miembro honorífico Del Salón de la Fama de Villacón Es cierto, es cierto Estaba por allá en estos días Te tengo que decir No, es duro, es duro Es duro Mira, yo no tengo una queja Yo tengo una pregunta Adelante, adelante ¿Qué ha sido? No, yo creo que Ñonguito Me va a ayudar Sí, hace la Ñonguito mejor ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido de Federico 5.5, señores? Federico 5.5 se encuentra En su natal Baní ¿Cómo se llama? El lugar donde vive Sombrero En Sombrero A Mauri, dime el lugar de Baní Donde vive Federico Yo creo que Sombrero o Cambita Sí, una de las dos Una de las dos Bueno, para edificar al amigo El amigo Federico 5.5 Por razones de salud Ya se encuentra retirado De los medios de comunicación Pero nosotros mantenemos Una comunicación directa con él Claro Y le estamos dando seguimiento A su salud Y a cómo él se encuentra Junto a toda su familia Le deseamos La mejor de la suerte Y que Dios le siga iluminando Su salud Así mismo Y larga vida para Federico 5.5 Así mismo Buena Buena, buena, buena Adelante hermano Pero señores Señores Una pregunta Adelante Los artistas no pasan Por recursos humanos Porque el poeta callejero de loco Señor ¿Por qué este muchacho? ¿Qué puede? Este muchacho Espérame Espérate Espérate La canción Sí, sí Me lo llevé Sí, ayer Desde ayer Estaba oyendo Estaba jugando paintball Tengo los dedos ready Yo no lo he escuchado La cancioncita No lo he escuchado Todavía No Búscala en YouTube No, no se puede poner Porque está picante Yo relajando Está picante No, porque estamos en esa hora Yo te la enseño Yo te la enseño ahorita Ok Por el aire Para que goce El poeta Un abrazo El poeta callejero A ver si tú estás la linda Yo Una muchacha Que te va a dar Oye ahora Federico es de Pizarrete Ah, de Pizarrete Gracias Muchas gracias Amaury tenía razón Amaury tenía razón Muchas gracias Ahí está De Pizarrete 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 Buenas Buenas tardes No quejas La primera Primer desahogo Señores No aguantamos Un desbolsero más Ya basta Por favor Ok Está llena ya la Por favor Si ya estamos llenos De desbolsero No, no Hay otra cosa Los pretamitas Señores No han terminado Deparate Sin tranquilo No han depositado Estamos aquí Que nos han depositado Ah, pero tú sabes Que hay gente Que debe el doble Ya A que sepa Estoy nervioso Estoy sentado Debo dos cervezas Esperando que te haya el dinero Y veo el pretamita Detrás de un grito Sentado también Tú no vienes aquí Tú andas detrás No te estoy tranquilo Eso no lo aguanta nadie Tú eres farándula Estamos faránduleos No estamos No estamos en pretamita Estamos en faránduleos Estamos en farándula ¿Usted tiene algún desahogo? Estoy pensando Buenas Buenas Tengo uno Buenas Adelante Farándula Todo bien Mira Mi desahogo va para Frederick Martínez El Pachá ¿Qué le quiere decir al Pachá? El Pachá Ese sí es bueno Sí, 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 sí ¿Qué tú tienes que decir al Pachá? Oye Le tengo que decir al Pachá Que no lo estoy sintiendo No estoy viendo Yo no veo Ni haciendo escándalos Ni haciendo líos Ni recibiendo galletas Yo necesito al Pachá De nuevo Lo necesita de regreso Haciendo su lío Sí, sí, sí Lo veo Lo veo en su emisora Ya en Nueva York En la mega Como con muy tranquilidad Parado Parado Todo el tiempo parado Pero cada vez que yo estoy revisando el Itagán Lo que quiero es ver Una vaina de la del Pachá Y no veo a ningún Un beso en la boca A otro hombre No, no, no No lo beso que No lo beso que No, no, no A caballito a los viejos Y quedarse en unos pantalosillos feísimos Sí, sí, sí Yo estoy contigo Estoy contigo ¿Por qué el Pachá hace radio parado? Él es así Tú sabes que Franklin Mirabal La narración de Franklin Mirabal en el play Es parado Es de pie también Porque quizás tiene más energía Sí Se siente más Más, más, más Más tivo, más tivo A nivel corporal Es un estilo, ¿no? Es un estilo Un estilo Recientemente un joven Fue suspendido Disvinculado del Canal 5 Y de otra plataforma Por faltarle el respeto Al periodista Joseph Cáceres Yo no lo vi eso Sí, eso es un culo en esta semana Si alguien me puede ayudar Con el nombre de ese joven Yo lo que vi fue que Hay un joven que Que le dio como una sirimba Hoy O ayer Ah, también que fue ¿Una sirimba? Sí, una sirimba ¿Pero cayó? ¿Una gota? Le dio un pequeño mareo, ¿no? ¿Es verdad? Y lo llevaron a Ah, no, pero no había visto eso No había visto eso A una clínica Farándula, farándula, farándula Farándula, farándula Tú desahogas, farandulero Buena Wow También que iba ese kia Y tú viste Sí, buenísimo Buena Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Irving Manzeta por acá Adelante, hermano Adelante Oye, mi queja Tú sabes que el pueblo dominicano No aguanta el pachá ¿Qué? Este uno ¿Qué qué? ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? Wow Se le cayó la llamada Dice que el país No aguanta el pachá Adelante con su desahogo Viendo los Latin Grammy anoche No en la premiación Sino en las fotos En el día de hoy Veo muchas figuras Que estuvieron por allá Féminas Con unos vestidos muy Elegantes Extravagantes Muy sexys Feos Más sexys que elegantes Atrevido Atrevido Muy atrevido Yo creo que Como mostrando más de la cuenta Señores ya Señores Más bonito La elegancia Con un toque sexy Que ser tan vulgar Enseñando todo ¿Le dijo vulgar? Pero claro Vi varias Dominicanas Sobre todo ¿Qué? Entre otras Enseñando más de la cuenta ¿Qué? ¿Cómo? No se veían No se veían elegantes No se veían finas Lo que tú te quieres referir Nercita Es que para Para la investidura Para la ceremonia Para la alfombra Más que todo Para la importancia Del evento Porque es el evento El Latin Grammy El Latin Grammy El mayor El mayor premio A la música latina Se amerita De una ropa Un poquito más Bueno Cada quien Decente Cada quien se pone Lo que quiera Por la altura Que merece el premio Claro Es un Latin Grammy Es un Latin Grammy No y también No dominicanas también Las vi también Como exhibiendo Demasiado Yo creo que Se vería más bonito Algo más elegante Con un toque sexy Porque no es que Vamos ahí de monja Tampoco Exactamente Balaguer Abajo en el cinto Yo te pone Aniel Barros Se come a la dominicana Del Latin Grammy Y le pone la cara Así 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 Y dile Ahí esa es la foto Ahora Lo tenemos Le ando en vivo Respóndale a Aniel De producción Así Comanse la vida Opiniones abajo Comanse la vida Opiniones Buenas 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 Se cae esa llamada Buenas Sí Habían unos periodistas pagados ¿Qué dijo él? Que ocultaban Las infidelidades De los merengueros Los que consumían Y esa farándula Nada más Porque hay muchas cosas Que esa farándula Y que eran unos periodistas pagados ¿Qué? ¿Y yo sé que Cáceres estaba ahí? Yo sé que Cáceres le salió al frente Le dijo Tú eres un irrespetuoso Usted es un mediocre Y se fueron en una Y luego de esto Michael Miguel se pronunció Y dijo Ese muchacho Hay que desvincular El programa Eso fue en esta semana Eso fue en esta semana Así no Así no Y de ahí esta parte El muchacho Está desvinculado Está desvinculado Ay hombre Maestro Maestro dos cosas La primera Me dice Valabel Valabel Televisión allá Que va a tener que ir a bajar Un poquito el aire Porque Aniel Está enfocando bien Ajá No te entendí Ya entendí Ya entendí Déjalo así mi amor Ya entendí Porque yo no tengo que ver con eso Dale aire Dale aire Ajá Ajá Mire maestro Por otra parte Por otro lado Tengo una llamada De una persona Que usted conoce Para dar las gracias Por las llamadas Ponderando el programa La producción del programa Ponderando Y todo lo que tiene que ver Con la buena producción Durante sus 28 años Del mismo golpe Bueno vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Óigalo ahí Si buenas tardes Quiero aprovechar Para dar las gracias A todas las personas Que han hecho Ponderaciones De manera positiva En la producción De este programa El mismo golpe Se lo agradecemos Infinitamente Bueno Son 28 años Haciendo una radio Que no ofende Que a la gente le gusta Y no tiene nada Que ver Con conflictos Así que Gracias a las personas Que han hecho Esa valoración Como siempre Hay que Agradezco Esos comentarios En mi nombre Y en nombre De todo el equipo Así que Gracias de corazón Por otro lado La calle En este momento Está muy complicada Hay muchos tapones Y entonces Yo creo que Lo más importante Es la prudencia Ahora bien Yo no entiendo Por qué la gente Tiene que tocar bocina Si usted ve Que el tránsito No avanza Sea paciente Entonces Empiezan a tocar bocina Y yo creo que Aparte del tapón Está el estrés De la De la bocina Y eso crea Un ruido Y un sonido Ambiental Que no Yo creo que No es correcto Y por último Como yo Siempre digo Que ahora Hay un día Para todos Y por si quieren Hablar más adelante De eso En el programa Hoy En los Estados Unidos Se celebra El día De limpiar La nevera Así que Gracias Buenas tardes No estamos En cabina Porque Estamos en otras Actividades Pero gracias De corazón Y un abrazo Para todos Ah pero mira Que bien Ey Señor Noche y santo Mira que bien Y siempre En sintonía Siempre en sintonía Chequeando Chequeando Está teniendo su colmadito Mira me gustó Me gustó ese último dato De que hoy Es el día De limpiar la nevera Periódicamente yo lo hago Pero claro Eso que hacerlo Una vez a la semana Pero también Hoy es el día Internacional De no alcohol Hablaste tarde Yo le dije Esta mañana Yo voy bien Yo le dije A mi esposa Mi vida Hoy es el día Internacional De no bebidas Alcohólicas Y me dijo Me lo dijiste Tarde Porque desde el Mediodía arranqué Arrancó Ah pero ahí Aprovechar El dato Que da El señor Jochi Santos De que el tránsito Está complicado A las personas Los invitados Del día de hoy Que arranquen Ahora Para que lleguen Temprano Bueno Ay que me encantó Don Jochi Me encantó su mensaje Gracias Está lambiendo Anielcita Apúntale un lambón Anielcita Antes de las 6 Ay que voy a lambiar A ti te voy a lambiar Que no corre Vamos a llevar A la mera Al amor Al ambo Aló Aló Sí señor Eduardito ¿Cómo está? Todo bien hermano ¿Y usted cómo se siente En el día de hoy Lluvioso? Bien Bien de verdad Qué bueno Óyeme Tengo dos cosas difíciles Adelante Yo hablo de aquí De Luis Valver Show En Montreal Canadá Wow Qué nice Me voy a ir a pelar Para allá Ven 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 Está pelu Te toca Sí me sale Mira Yo llame el jueves pasado En base a eso Va mi queja farandulera Adelante Yo llame el jueves pasado Yo soy el marido de la mexicana La chica que está ahí Sabe que yo estaba Interactuando con ellos Sí 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 Mira Mi queja es Que Tengo dos cosas difíciles La primera Adaptarme a la comida De Montreal En Canadá Ah Está difícil Difícil sí Y la segunda La segunda Comunícame con el mismo golpe Wow Qué difícil Sí es un poquito difícil El pueblo no nos ama Es el problema Una preguntita amiguito Dime dime ¿A cómo usted recorta ya? ¿A cómo está la pelada? ¿A cómo está la pelada? Bueno Si es El cabello O sea la cabeza Son 30 dólares ¿Y la afeitada? Y si es con afeitada Son 40 Si es la afeitada sola Son 20 dólares Ah Con afeítame la cabeza Oye Oye La cabrón sabe La mexicana Que te quiere saludar Póngamela ahí Saludos Hola Hola ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien Bien aquí Escuchándote Qué bueno Qué bueno Estuve por México Hace varios años atrás Sí, cómo te fue Ah, tú debes ir más seguido Sí Ahora está más bonito Tengo que ir Tengo que ir Sí, me gustó mucho allá México Y tienes que ir a la Plaza del Mariachi Que te va a gustar más todavía Ah, tú ves No llegué ahí No llegué ahí Sí, pero me gustó mucho México Sí, fui a un parque allá Muy famoso Creo que estás a la fuera de mí Que se llama Escaret Ah, Escaret Sí, fue allá Tienes que ir a la Ciudad de México Te vas a enamorar más No, yo estaba ya Yo estaba ya El DF El DF ¿Qué le llaman? La Ciudad de México La Ciudad de México Sí, Distrito Federal Sí Es un placer, de verdad Conocerle y hablar con usted Dígame, hermano ¿A qué hora llega el Manín? ¿No llega hoy? No, no llega hoy No llega hoy El Manín está complicado Hoy está ocupado Aquí está cayendo un avocero grandísimo, hermano Oye, los amo a todos Amo al Roca Izquierda y a Mauri Hasta usted lo quiera, Mauri Quedan pocas Muchísimas gracias, hermano Por sus afectos Sí, se lo merece el vio, Mauri Muchísimas gracias Algún día yo tengo que ir a esa cabina Llevarle su buena botella de vino Bien Por aquí lo esperamos Por aquí lo esperamos Que sea vierle Ñonguito, le damos al picante, Ñonguito Y usted y yo le damos al picante Con maple, con maple ¿Cómo que llaman? Todo es con maple allá Maple, maple Miel de maple O maple Traiga miel de maple Sabroso No, a mí me gusta el tequila Mi mujer me trae tequila Tequila, muy bueno Sí, sí ¿Y usted tiene perro allá? Eh ¿Usted tiene perro? Bueno, es tarde Mi hijo de 15 años Ah, no, pero Gracias, hermano Un abrazo Un abrazo Allá en Montreal Los quiero, va Ahí está Bueno, mira Para que tú veas Nos quieren mucho Estamos pegados A nivel mundial No son las radios Miren, al amigo allá en Montreal De seguro que le hace falta Entrar a www.tumerengonsabatino.com Para que disfrute el sab Mañana Mañana Merengueros que no se mojan Con la pancata A él yo le comenté A él yo le comenté Que yo estoy deseando Que llegue el día de mañana Ajá ¿Qué tenemos mañana? Mañana el sonido De tu merengón sabatino Es high definition ¿Cómo? ¿Ese nivel? Unos plugins Al reproductor Del programa Que utilizo Para hacer el programa Claro, claro Ay, Eduardo Qué belleza Pero ¿Qué tenemos de producción? No, todo es Navidad Maestro Hasta que termine Hasta que termine el año Ah, pero bien ahí Me gusta Todo navideño Buena Te envié la invitación Sí, claro Yo la vi Buena acotación Buena acotación a Mauri Porque gente que está afuera Que le gustaría escuchar Los merengues tradicionales Navideños Los dominicanos Que no Que buscan Como un playlist En Spotify No, mi amor Ahí es que tú Tú vas a oír lo bueno De verdad www Tu merengón Sabatino En internet Maestro Una pregunta En esa cabina Hace tanto frío Usted se pone una bufanda A veces Él está como que está nevando No, no, maestro De verdad El aire me queda Criando pingüino Pero además de eso Mañana dice Que va a bajar La temperatura Bastante Ya yo tengo seleccionada Mi bufanda Ah, siempre bueno El calobatita De la bufanda Mauri Saibar El hombre de la bufanda Farándula, farándula Farándula, farándula 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 En el mismo golpe Tú desahogo Farándulero Buenas Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, hermano? Gracias, hermano Todo bien Gracias a ese papadíos Pero por los clavos de Cristo Y quiero que vamos a ir Con el poeta callejero, señores Así no Ah, el poeta Lo del poeta ha sido grande ¿Y qué fue? Sacó una canción ¿Cómo pagasito la canción? No, perdete Hay yo evaluarla Produció Que dice Ñonguito Que le ponga el primer verso Nada más De la canción del poeta ¿Cómo que se llama? Primer verso B.I.H. Ah Buenas Para variar Oye, que titulito Para que arranque ahí Saludos Adelante Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Qué es lo que es? Todo bien, hermano ¿Y usted cómo se siente? Todo bien Con triste a la verdad Porque hoy se celebra Lamentablemente Hoy es viernes El cuerpo lo sabe Entonces, jefe mío No lo sabe Y cobrado hoy Pero hoy estamos a 15, mi amor ¿A quién cobrado? No, muchachos Y todo esto que Que el que dice Mis jefes no lo saben Es que tiene varios Es que está bajeando Está emprendiendo Ya entendí Claro El que tiene varios jefes Está emprendiendo Claro, claro, claro Y una de las cosas más difícil Que tiene este país Es emprender 5 años Señores La lleva difícil El que emprende 5 años Es difícil Espérate Pero no te desanimes No te desanimes Dame tu desahogo Esto es un proceso Ok Miren Otra cosa Que quería decirle A ustedes Vamos a ver Que sigan orientando No te van ahí Cualquier cosa No, no Yo tengo un plan ¿Qué pasó? ¿Tú crees que te estoy Llamando a ti Con un oye Me voy Desahoga 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 Un morenito Que sin filtro A la 12 Lo introdujo Ahí está Un poquito Ahí ustedes lo querían Escuchate un poco Ahí a alguien ¿Te ha juntado? Como que fue que se llenó De odio el poeta Que le mandó fuego A todo el mundo ¿Qué es lo que pasa? Él no dio los nombres Ni Pero las insinuaciones Son claras Bueno Yo no sé ¡Bueno! Hay una publicadora Ay, Dios Qué feo ¿Qué tenemos? Adelante, hermano Dios mía Desahoga Desahoga Para Tuleros Buenas tardes Atención Mucha atención Al equipo Esto no es radio Y al doctor Adelante Estamos cansados De que lleven gente Para entrevistarlos Y ustedes Nos dejan Que el entrevistado Respondan Estamos altos ya ¿No lo dejan hablar? ¿Eh? ¿No lo dejan hablar? Eh, eh, eh No Hay una tal Gaby ahí Juan Carlos Que guau Hermano Guau 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 Buenas Buenas tardes Diga usted Aló Se cae esa Buenas Buenas Adelante, hermano Mi hermano Mauri Ese es bueno Ese sí es bueno Ese es bueno De los amigos leales Ey Y mi hermano El maní No va hoy El maní No va hoy Mi querido Marcos Ese Marcos Ese Marcos Complicado Oye Breve Breve Hay que invento Dique que hoy No es día del alcohol Hay que darle Cadena perfecta Jajajaja 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 Día mundial No, y un día como hoy Yo voy a hacer Oye la última Jajajaja Gracias por el programa Por tu humildad Pero no sea Pero no sea tantas caños Jajajaja 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 Debería aparecerse aquí Y ha soltado Por lo menos Un par de pepeletas azules Por favor Jajajaja Cuando bajes del tapón Pasa por aquí Que quiero decirte Una cosa Si no te vaya lejos Jajajaja 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 De un virito No, no me lo maltraten Al maestro Pero por favor De que vino la fuerza Pero por favor Ya lo sacaste del aire Si, no lo insultes No lo insultes Mira, me están escribiendo Por aquí De que viene Viene un programa nuevo Ahora en diciembre ¿Cómo? ¿De temporada? Sí, sí, no sé Pero dame más datos Amigo mío Tú sabes que uno tiene Uno tiene su fuente Cibernética por ahí Me dice que viene Un programa televisivo Nuevo Por ahí No se sabe En qué canal Wow ¿Qué talentos estarán ahí? Buenas Dame datos Buenas Oye El desahogo mío Es para Chelsea La hija de De Chelsea Para Chelsea Bautista Esa niña Esa niña Tiene demasiado talento Para estar grabando Y haciendo videos Tan vulgares Demasiado Ese video Que ella tiene ahora Con Chelo Y el Meloso Oye No lo he visto Demasiado talento Para hacer Una Para Letra vulgar Búscame el video Búscame el video Búsquelo ¿Cómo se llama la canción? ¿Con quién? Con el Meloso Y con Chelo Cha Con el Meloso Y con Chelo Cha Te necesito ver ese video Balaguel Ayúdame a él Espérate Ponmelo en vivo Espérate Pero yo no creo Porque Ched y Chelsea Son profesionales Y se cuidan mucho No es fácil Buenas Guau Se cae esa llamada Guau Tu desahogo Yo no he visto ese video Tampoco Ni yo Buenas Guau Se está cayendo Esa línea tiene problemas Buenas Buenas tardes Buenas tardes Adelante hermano Buenas tardes Diga usted De desahogo Va Virgilio Félix Adelante Ese amigo mío Virgilio Félix Mi hermanito Amigo mío Ese señor como que no va a los supermercados Ni a la gasolinera Ni a las farmacias Ni a los sitios Todo está alto Todo está caro Uno cobrado y mañana no tiene ni uno ¿Y qué es lo que dice Virgilio? ¿Y qué dice Virgilio Félix? Que está barato Que la economía está mejor que en toda Latinoamérica Y la bolita del mundo El postecito de sangre y el librito Y el borrador Virgilio pasa por el supermercado Te dicen los amigos Guau Mío Virgilio Buenas tardes Se cae se cae se cae Lamentable que se cae esa llamada La tristeza nos llena profundamente en esta cabina Del mismo golpe Por esa llamada que se cayó Yo tengo un desahogo positivo Adelante Desahogo positivo me gusta Esta semana Fue la premier Digo la semana pasada De la película De la vida de Fefita la Grande Ajá Hay que verla Hay que ver esa producción Yo no pude ir a la premier En vista de que me encontraba aquí trabajando O sea que yo soy premier lover Ah no claro Pero eres muy responsable con tu trabajo Sí soy muy responsable Entonces quiero invitar al pueblo Que acuda masivamente Sí A ver esta producción De la vida de Fefita la Grande Sí pero que no se pongan a grabar Que por ahí en Tito Andan los videos de la película Ay no señor Así no Los tigres grabando con los celulares Claro señor Es una falta de respeto Y con camarita en condilla En colbata Es una falta de respeto señores Por favor Después que una persona Una producción cinematográfica Claro Hace un esfuerzo Un año grabando Grabando Y repite Y vamos dale para atrás Una inversión Una inversión millonaria Que usted se aparezca en un cine Y que con un celular Vamos a grabar esto Para subir un Tito No así no No y en mala calidad Pues sube en buena calidad Por lo menos No la sube en ninguna manera No la sube en ningún lado Yo le voy a grabar Pero en baja calidad Mejor yo le voy a dar 4K 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 Desahogo farandulero Buenas tardes Desahogo Desahogo internacional Ay un desahogo internacional Me gusta En dólares Dale para allá El negro 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 Cuénteme Ahí tienen a miel ¿Verdad? Sí Buenísima Tienen a Sara Sí, claro Tienen a la More La More La More Sí La joven La morenita bella ¿Cómo se llama? Somaly Somaly Entonces ¿Cómo lograron Tenían 4 famines En el mismo Para la sombra roja? Ah Que ustedes debieron De ir para Para la sombra roja Yo la parte final No la entendí Son invitadas Él dice que así como Hay estas mujeres Bellas Exactamente Que por qué invitan A Yailin A la alfombra roja Dice él Pero Yailin Quiere hacer usted o no Pues yo tampoco soy Admirador de su Pero caben Las mujeres de aquí Caben Pero las mujeres de aquí Caben No la invitaron Porque no están corriendo No estamos corriendo Yailin sí Yailin está corriendo Le invitaron ¿Qué hacemos? Señores Buenas 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 tardes Adelante hermanito No entendí ¿Eh? No sé Es que en la canción No dicen nombre Pero tú estás oyendo bien Pero yo no estoy oyendo Será verdad que tú Esa gente Pero no No se escuchaba bien Pero yo creo que Él está preguntando Si será verdad Lo que dice Lo que dice Yo creo que no Él lo dice Nombre Alusiones Está insinuando Buena Guau Se cayó esa llamada Qué tristeza más grande Buena Buenas tardes A Jochi Santo Adelante Desarrollo para Jochi Santo Él le está escuchando Hemos aprendido mucho De Jochi Santo Sí Es cierto Ahora Él también tiene que aprender Ay bien Que aprenda del dueño De GBC Y que suelte Lo cuanto que le quieran Lo cuanto que le quieran Él no le da Para gastarlo En los años que le quieran Es verdad Es verdad Que deje esa moñita Ahí para los muchachos Póchame aquí Jochi Santo Te habla tu hijo Ñonguito Félix Tejeda Cásate con la gloria Y hay una fiesta navideña En los 28 años Del mismo golpe Superando Superando La fiesta navideña De GBC Ay Y entrégame 20 millones No Y superando Y superando también Y superando también El discurso El discurso El discurso El discurso Él dice A partir de enero Le voy a subir el sueldo A todo el mundo Que lo supere Que lo supere Wow Buenas Buenas tardes Buenas tardes Hello ¿Qué tenemos? Los programas de radio A todos También son parte de la farándula ¿Verdad? Claro 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 que sí Bueno pues yo quiero Que aprovechemos esta oportunidad Para darle una bienvenida Formal a Hugo Veras De nuevo a su programa De vehículos en la radio Qué bueno Ah volvió Vehículos en la radio Bienvenido Siempre bueno Wow Miren yo que siempre lo escucho Y hoy no lo escuché Porque estaba como medio tardoso Sí hombre Estamos atareados Eh por favor A los tigres que no dejen trabajar Te están mandando unos mensajes Que tú no estás filtrando Tigres no dejen trabajar No Espérate No Espérate Buenas Hasta fina Te salió la voz Una dinámica Tigres por favor Dejenlo trabajar Aló Dejenlo trabajar Buenas tardes Aló Se calla esa llamada Buenas Sí buenas Adelante Adelante Diga usted Le hablamos Desde San Pedro de Macurís Bien De San Pedro de Macurís Una sola radio Yo quiero Este Decirle Que ustedes Nos han dejado Esperando Con el tema Que le grabó Calimete Al Amore Pero aquí Lo ponemos Pero oiga lo que vamos a hacer Como usted ha hecho Esta llamada Se ha dedicado Ha sacado un tiempo Escuchando este programa El mismo golpe Para pedir y decir eso Se la vamos a poner En breves instantes Para que usted pueda escuchar Este gran éxito De nuestro querido Calimete Dedicada Al Amore Y seguimos en Desahogo Farandulero La gente nos llama Nos comenta Ese desahogo Que usted tiene Para la farándula dominicana Y también a nivel internacional Lo puede hacer a través Del 809 540 165 809 540 165 A través de las redes sociales Lo puede hacer también Ahí Usted comenta En la última foto De este programa Manda su fueguillo Y manda su fueguillo Sin ningún tipo de fear Dígase miedo Porque el miedo Lo dejamos En la gaveta Así que ya lo sabe Nos vamos rápidamente Con Desahogo Farandulero Buena Buenas tardes Buenas tardes hermano ¿Cómo está usted? Hermano Tropezito Él debería pasar por aquí Guillermo Pero todo el que ha dicho eso Pero que venga con su puño cerrado Ay Dios señores No lo quiero ver Yo quisiera que él se apareca Con el puño cerrado Yo quisiera Que venga tú después Hola No ¿Qué? Y viene con un menudito Después no quiero verte Así que No ¿Pero cómo que menudito? De menudito ¿Tú eres mujer de menudo? No Pero que eso no Tú eres rebelde güeya A mí me da vergüenza No pierde ese miedo Que Jochi nunca anda con menudo Exacto No hombre no Para que ustedes no saben Dónde está Yo sí ¡Muena! ¡Epa! ¡Muena! Yo sé de qué lado está Buenas tardes muchachas Adelante Exacto Es ahí a Mauri A Jochi Santos Su desahogo para el señor Jochi Santos José Luis de los Santos Yo sé que Ñonguito va conmigo Ajá Vamos a ver Pero Jochi tiene que tener Como un año Que no abre ese almacén Y no suelta nada De lo que hay Ya le al almacén Claro Ya le al almacén Pero suelta en la noche El almacén Que abre ese almacén Y que dé De lo que hay Muchachos De lo que hay Dijo hay De lo que hay Púntame un hay Ahí por favor Apúntale un hay Mira lo hay Me lo pone aquí Ay no Y lo tábano Me lo pone Para contabilizar Vamos a quitar eso de ahí Me lo pone aquí Para contabilizar Hay caca Y ello hay En el medio Arriba Y como un predictor Meteorológico De nombre Francisco Francisco Holguín Ey ese amigo mío Cuidado Que cambie Porque tiene una jodida Monetilla Que en el informe Que él hace Hace uno en la mañana Y creo que hace uno En la tarde Lo dejé de escuchar Porque yo lo conozco Le dije maestro Escriba la palabra Lo que es Para que no la mencione Tanto Entonces ya estoy esperando Que ese malvado Me dé las gracias Porque le estoy enseñando Porque República Dominicana Es lo que es Santo Domingo No 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 Estará cayendo Agua por un tubo Lo pueden buscar Y si no menciona La palabra Lo que es Diez veces No me lo maltrate Es para que Es para que la quite Yo lo dejé de ver Por eso Lo que es Y de hecho Lo que es Supuestamente Un profesor de locución Que yo tuve En un taller Que hice hace muchos años Supuestamente Eso no se debe decir Lo que es No No se debe de decir No se debe O sea que él tiene Su muletillo Ok Pero Ni tú ni yo Deberíamos decir No Y lo que es tal cosa Porque supuestamente No se debe No se debe No se debe Pero seguimos Es el mismo golpe En lo que es Desahogo Seguimos en lo que es El desahogo Antes de que usted Tome la llamada Por favor maestro Permítame saludar A mi querida esposa Adalgisa Que está de cumpleaños En el día de hoy Bárbaro Bárbaro Adalgisa Está de cumpleaños Pero tú no viste De quedarte en tu casa Mi querida esposa A quien quiero A quien adoro A quien apareció Te ha aguantado ¿Qué pasó? Que aguantaste A quien no es fácil Acuérdate Acuérdate que De todas las mujeres La única que no jode Es ella Wow Adalgisa No Para nada Ella no está jodiendo Nunca ¿Cuántos años Tú tienes de casar Tenemos 40 años De unión matrimonial Eres el mejor Porque acaban de enfocar Maury con Mari atrás Y Marita sí Es verdad Si Adalgisa En los 40 años De matrimonio No 40 Ininterrumpido No está jodiendo Ha sido Ha sido un matrimonio feliz Sin un sinium Sin un sinium no De hecho Le acabo de llamar Y le dije Que me oxigene Y descante Al mismo tiempo Una buena botella De vino Porque esta noche Quiero compartir con ella Una de esas botellas Que yo reservo Precisamente Para tomar En ocasiones especiales ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué van a degustar? No creo que te conviene Que yo diga Un Emilio Moro Ay que fino Ella es Emilio Moro Sí me gusta Un vino caro ¿Cuánto cuesta un mil pesos? Y hay otro marqués De burrieta Por si Bien Bien Muy bueno A mí me dijeron Yo acabo A Mauri Me dijeron Unos indiscretos Ajá Que en lugar De Emilio Moro Tú lo que estás Bebiendo Es vino De tres por mil Del supermercado guapo Déjame decirte Déjame Déjame decirte una cosa Pero hay unos vinos Muy buenos Del supermercado guapo De tres por mil Papi Déjame decirte una cosa En ese supermercado La semana pasada Fui y compré Un especial De dos mil setecientos Cada botella Hey En especial Pero me arruinaste Vamos señores Pero bueno Es otro tema ya Con mil y pico No pero felicidades Entonces para la risa De parte A la risa Que le lleguen Nuestra felicita A Dalham Mamacita A las ocho Salgo Veloz Mamacita Mamacita dijo Mamacita le dio Mamacita Y después De esa botella Vino a Mauri A esta altura El juego Un mamacita A dormir Porque mañana Tengo trabajo No hay dinámica Buena No hay nada Aló Que no hay nada Se cae esa llamada Buena Desahogo farandulero Cada risa Hoy te toca Espérense señores Por favor Respeten al maestro Hoy te toca Hoy Pero por favor Buena Dale Aquí tenemos El cronita Ya el hombre Está aquí Ok A ti Que te llamas Y que el rey De la radio Porque ahora Te dicen El rey De la distracción Que si fulano Tiene números Pasando la fama La pregunta mía es ¿Qué tú Tienes Buen pendejo? Eh 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 Ay Ahorita le voy a preguntar Ay lajeta Si ahorita le voy a preguntar En el aire Dale su pregunta Al hombre A qué se refiere el oyente Los últimos desahogos Buena Buena Adelante hermano Buena tardes Eduardo Diga Para la joven Que está contigo ahí Aniel Aniel Es bueno Es bueno Si si adelante Mira a ver Ella tiene pintalabio rojo No 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 Pero mira Te voy a decir algo Para mí Es la mujer Que tiene El pintalabio Más lindo En la boca De una mujer Es verdad Si Gracias Ay gracias Muy amable Diga usted hermano Es carita No se pierden Si es carita limpia Pero trae un pintalabio Un día Traele uno Traele uno Si hombre ¿Cuáles son los pintalabios? ¿Qué marca de qué te gusta? Cualquiera Me gustan Yo soy amante A los labiales De 7000 para arriba No hombre Mire Voy ahora Buena Wow Se cae esa llamada Buena Si hombre Vamos a llamar Para pintalabio ¿Qué es que hace De pintalabio Que tiene Oh Fara Fara Buena Ay Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes hermano Baje un poco de radio por favor Muy buenas tardes Se desahogo Para el mismo golpe Adelante Para el mismo golpe Cuidado Hermano Hermano El día Que tenía el espectáculo En Galería 360 Me dolían los dedos De llamar Para hablar De esos viejos De la china Y no había forma Y era grabado El programa Claro Mi corazón Pero que ponga Que diga valguito Para uno saber Que he grabado De vez en cuando Oye Me dolían los dedos Debe salir un cintillo Al principio del programa Este programa Es grabado Pobrecito Adelante Y después arranca el programa Este programa Es grabado Y ahí entonces arranca el programa Rara Rara Que ya todo el mundo sabe Buenas Buenas tardes Le doy al nada Ay ya Ven para que goces Para ti mismo Eduardo Para ti mismo Dale Dale una pregunta Si tú tienes los teléfonos Eduardo Ajá Ella hace mucho Esa rutineta Oye Favorita mía Tú tienes los teléfonos Eduardo Tienes que elegir Entre el mismo La mañana Y el mismo golpe Porque El mismo golpe ¡Goletín! 낡form szyldo Tienes que elegir Sab Dicoletran Les vivas ky En Traduzкая ㅅ Send íre